Concluyeron 30 agentes femeninos más el curso, los cuales están aprobados y en la convocatoria que se va a hacer en los próximos van a ser llamados directamente porque ya tienen aprobado el curso. ¿Son todos femeninos los que quedaron afuera de esta oportunidad? Son todos femeninos porque el cupo era de 50 femeninos y 250 de masculinos. En este caso ingresaron 57 porque había 7 vacantes de los masculinos que habían quedado desiertos, por eso se decidió subir a las 7 que continuaban en la orden de mérito de las 50, o sea que de las 51 a las 57, ingresar. ¿Algunos familiares, padres de estas personas que han quedado afuera, denunciaron algún tipo de irregularidades durante el transcurso del curso? ¿Se logró comprobar algo de esto, personas que tenían antecedentes o no? No, usted vio en estas situaciones, cuando se convoca, en estas convocatorias siempre sucede que se llama que hay alguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad, por eso nosotros tenemos la posibilidad de hacer el control de cada una de las documentaciones que se pide y los que tuvieron que quedar afuera, quedaron afuera porque le faltaba alguna documentación o no reunían las condiciones. Comisario, por último, la situación sobre un video que anda circulando últimamente en estos últimos días en Internet de un efectivo mujer. ¿Qué se hace? Miren, nosotros, este video está circulando, estamos haciendo una investigación previa para determinar alguna situación, si es que es algún personal nuestro, bueno, tomaremos las medidas que corresponden, pero momentáneamente no tenemos la identificación de la persona. Hoy están diciendo que es de un policía, pero usted vio el uniforme por ahí, se lo puede comprar en cualquier lado, eso no quiere decir que usted tenga algún uniforme por ahí y diga que es un agente nuestro. Y si lo llegara a hacer, bueno, tomaremos las medidas disciplinarias que para el caso requiere. ¿No se logró identificar hasta el momento quién sería? No, hasta el momento no tenemos la identificación, por eso hemos ordenado una información interna y cuando logremos determinar si es que es gente nuestra, bueno, tomaremos las sanciones que corresponden o lo que dice nuestro reglamento.